Gracias presidente, gracias al honorable diputado Guillermo que tenía la palabra por concederme esta interpelación. Este era un tema que pienso que se había adormecido, se había quedado quieto nosotros que hacemos el control político y habíamos dejado que tomara larga todas estas cosas que están pasando con los inversionistas, con el aporte de la gobernación y con las exigencias de INVIMA, que yo pienso que no van a dar muy buen resultado. Primero porque no están ubicando los mataderos y los frigoríficos en los municipios donde realmente minimizan los costos y existe la vocación económica de los sectores. Miren, un solo caso, Cáceres, Caucasia, Yarumal, todo ese sector tienen concentrado un frigorífico, unos mataderos que están muy distantes de las veredas y ¿sabe qué negocio hacia futuro están poniendo? El retén, la vacuna que está cobrando la policía por dejar sacrificar en las fincas el ganado y los cerdos. Eso es lo que el último fin que está logrando este nuevo invento de los mataderos y los frigoríficos, que es una alcahuetería que ya hay que empezar a denunciarla y hay que empezar a hacerle los correctivos. Por eso pienso yo que aprobar nosotros una sesión descentralizada en Valparaíso para este tema, que no es solamente de Valparaíso sino que es del Departamento de Antioquia, mejor me acojo a lo que propone el Honorable Diputado. Invitemos los actores, aquellas las personas que tienen que tomar las decisiones, que de verdad vienen siendo equivocadas. Puede que nos convenzan y nos den la razón, pero al día de hoy lo que le montaron fue un negocio a la Policía Nacional, bien corrupta que está la Policía Nacional hoy y le ponen otro negocio más, el retén y la vacuna para dejar sacrificar en las fincas. ¿Qué será de este pueblo? Pues cuando los campesinos todavía, que sacan sus carnes a las plazas, les ponen problema, pero el problema viene ya del campo, porque como no tienen dónde matar, como no tienen el frigorífico, lo están haciendo directamente de una manera empírica, sin ninguna norma de la exigencia de la sanidad mínima. Hoy, la salud de los antioqueños está amenazada. Hoy, el empleo de los antioqueños en este reglón de la economía que está amenazado. Entonces aquí hay que llamar de verdad al Secretario de Agricultura para que volvamos a conversar del tema y nos cuente realmente la finalidad de las políticas, para que si en realidad él nos convence, son las mejores, se las respaldemos en el control político que tenemos que hacer nosotros. Además, pienso que el INVIMA también se está equivocando en un poco de exigencias. ¿Qué está haciendo cuando? El Estado no está aportando plata. Le están diciendo a las personas que tiene que sacar una millonada que no la tiene, pero claro, la tienen los inversionistas, los tienen las capitalistas, que están absorbiendo una historia de trabajo acumulado de un poco de personas. Entonces, no votaría yo, y con todo el respeto, la proposición de sesionar en el municipio del Paraíso, sino que invitemos al Secretario para que conversemos con él acá en la plenaria sobre este tema. Gracias, señor Presidente. Continúa con el uso de la palabra el Honorable Diputado Cosme Carmón. Señor Presidente, muy amable, un feliz día para todos ustedes, los medios de comunicación, a todos. Interesante volver a traer aquí...